¿Ya ellos ayudaban? Ya pensaba en un baile para el abuelo y ya ellos ayudaban para... Adelante. ¿Cuál es la enfermedad de abuelo? ¿Tu nombre es la autora? Luis Temano. ¿De revisar? ¿Mista es el baile de abuelo? ¿Vale? Este abuelo es un tanto de paixeles que vas a ver. Un tanto de paixeles que vas a ver. Hay que poner una valleta de viajina. Y para el abuelo. ¿De que te encuentras en un baile de abuelo o no? Ayer procurar. Se va a coñar la miente. Ayer... 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 ¿Y guapo es esa? Esos... Ores... 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 Alimentos... Ropa... Ores... Que Dios le bendiga. Gracias, abuelo. Gracias, abuelo. Gracias, abuelo. Gracias, abuelo. Gracias, abuelo. Gracias, abuelo.